hola qué tal amigos del canal nuevamente aquí su amigo de forever mtv con un vídeo especial en este caso tenemos las primeras impresiones mi primera opinión de una bicicleta que ha sonado mucho en el mercado y que pues para mi sorpresa la compró conocido de aquí de matehuala estamos hablando de la lubike xd a ds doble suspensión en este momento está revolucionando el mercado con el lo que ofrece por lo que cuesta estas bicicletas la rondan de los 27 mil 28 mil pesos dependiendo donde la compres y la verdad creo que es una de las mejores compras que uno puede hacer si quisiera una bicicleta de doble suspensión entonces sin más por el momento vamos a empezar con esta bicicleta americana que nos ha sorprendido a todos con lo que ofrece vamos a empezar aquí en la parte frontal del control tenemos unos manubrios de la marca vital color negro obviamente para combinar bien el tema este yo pienso no tenía un caliper para medir pero creo que miden 35 milímetros de diámetro no son los normales 31.8 al parecer son más grandes y eso se agradece ya que es una bicicleta pues ahora sí que un montón más le vas a dar más duro y pues ahí se va a te va a ayudar en la absorción de impactos viene con los locos y robrox obviamente estos ya son se les pusieron aparte pues para mejorar el confort de tus manos al manejar la bicicleta se ven de lujo pasamos a la parte frontal también aquí en la suspensión en este caso tenemos un asunto xcr 32 es el modelo de 100 milímetros de recorrido porque de 32 porque son sus sus botellas superiores o barras superiores miren 32 milímetros lo que le da una rigidez mucho mejor además de que es obviamente eje pasante 15 por 110 es un sistema de aire que viene en la parte izquierda donde vas a poner el aire que necesites regular para tu presión específica recuerda que el p cada peso del ciclista varía y hay que acomodar la la presión de aire adecuada para no estar batallando o bajando de tiro la suspensión al máximo tenemos obviamente bloqueo remoto al manillar otro otro lujito que trae la xta y pues se agradece ya que sirve bastante en las pendientes inclinadas tenemos en la parte trasera una suspensión raios un tour obviamente de la misma marca esta parece ser de 30 y de 30 35 milímetros de recorrer en el shock lo que en el dar el basculante aproximadamente son 100 milímetros viene con bloqueo obviamente manual en dado caso que lo requieras y obviamente después también ese aire recuerden hay que configurar su presión de aire recuerdo al peso del conductor es muy importante para que tenga una mejor experiencia la verdad pues las suspensiones son bastante buenas para empezar en la parte frontal vemos que trae unos frenos clark esta marca no la había visto mucho creo que las han traído otras marcas como belford este me hubiera gustado ver shimano pero la verdad estos realmente se ven bastante bien estos frenos tienen una apariencia muy similar a los tectro entonces creo que esperemos que el tiempo diga que tanto van a durar que esta persona nos con unos este ahora sí que mantiene al tanto de que tal frenan la verdad yo no usaba la bicicleta solamente la ha visto este en acción pero no he utilizado si no me la prestan pero la verdad creo que van a funcionar bien se ven de buena calidad obviamente son hidráulicos y pues que puedes pedir de verdad en estas bicicletas ya es necesario tener bicicletas perdón tener frenos de estas gamas para no estar ahora sí que batallando ya después más adelante si quieres mejorarlos pues están los de ore con unos xd ya dependiendo el presupuesto obviamente está acompañada de unos rotores estés de la marca shimano que son obviamente para balates de resina de 180 milímetros ahora sí de diámetro y acompañado del rotor trasero de 160 milímetros de la misma marca aquí ahora sí que presumiendo los calipers clark la verdad se ven bastante bien me gusta el diseño no podemos olvidar que estas bicicleta pues viene también equipada con unas llantas continental cross king 2.2 cara cara color café para darle un poco más de armonía a ese tema de verde con la bicicleta se pueden hacer tubles claro que sí porque ya las hicieron tubles de fábrica y pues vienen rodeadas en unos rines vital viene aquí la parte importante también de la bicicleta tenemos una transmisión de transmisión la transmisión de la marca shimano en este caso el modelo de ore 1 por 10 1 por 12 dando menos mérito 1 por 12 entonces en su totalidad cabe destacar que los aquí lo único que no tiene digamos bueno son los pedales verdad que es unos como quiera es lo primero que cambia porque esas bicicletas hasta se agradece que traigan pedales normalmente no los traen las bicicletas de gamas altas y pues creo que al menos aquí ya te los dan para que te vayas a un rol su desviador con clutch obviamente para tensar esa cadena su cassette 10 51 la verdad es un buen buenísimo rango para toda cualquier subida no se te va ahora sí que resiste ninguna de esas una pared la puedes montar sin problemas entonces creo que es una bicicleta bastante equipada por lo que cuesta me gusta mucho ver que alu bike está haciendo este tipo de cosas está dejando mucho de que hablar y en forma bastante positiva esperemos que sigan sacando versiones nuevas mejor equipadas de sus modelos ya que pues a las personas les gustan bastante al menos en estos tiempos he visto que tiene un auge mucho mayor y pues ahora sí que le está ganando un poquito más de terreno aquí a la marca de trek special o giant por lo que ofrece entonces amigos sin más por el momento me despido con ustedes con esta pequeña postal de salud bike ojalá tenga la oportunidad de probarla verla o rodarla espero estén bastante bien no olviden suscribirse ya casi vamos a los 10 mil y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima